Tiene furia, se me comienza a avanzar de primero De primero, usted es de primero, usted es de primero Usted es de primero, usted es de primero Vamos por este lanzallamas, este lanzallamas Lanzallamas que está en dirección del mar Es este, es este, es este, es este Que está en el pin morado, justamente en el pin morado Vamos, vamos, vamos No se me meten, no se me meten, no se me meten Al menos de que puedan matar a uno Tienen que defender los del rango Hay un strike que tiró ulti en medio de los del rango Ok, veo que ya casi cae el lanzallamas Está bien, está bien Vamos, se lanzallamas, lanzallamas Veo mucha gente atrás mío, veo mucha gente atrás mío Estoy yo solo pegándole Lo único que le está pegando soy yo y mis panas Vamos, vamos, vamos ¿Cuánta vida quedó el lanzallamas? Dos cinco, dos cinco, dos cinco Ok, salen, 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 salen No mueran, no mueran, los que están ahí, no mueran No mueran, no mueran, no mueran Vex, sale, trata de salir SCMB, trata de salir Retroceden al puente, retroceden al puente Al puente, al puente, al puente, al puente Vamos a jugar así Vamos a jugar más atrás Estamos muriendo Estamos muriendo mucho Entonces vamos a tratar de jugar más inteligentes Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias